¡Seguro! Entra en la descripción para contactarnos y tener los mejores precios para FIFA Points y Paz Estelares. El equipo que estamos manejando a día de hoy, como se dan cuenta pues sigo con la línea de 5, en este caso pues ya tengo a Bardiol desde hace mucho tiempo. Así que gente, el día de hoy vamos a sacar un nuevo defensa central para el equipo y bueno, todos saben que pues yo soy mexicano, así que pues saben que hay un héroe mexicano que salió hace muy poquito. Y pues sí, señoras y señores, voy a sacar a Rafa Márquez en mi cuenta, que si se acuerdan hace ya un tiempo le hice la review, hace como una semana, de este Rafa Márquez y la verdad es que bueno, se ve bastante bien. Así que pues bueno, es momento de hoy ponerlo en la plantilla, ya le tocaba. Así que gente, vamos a sacar a este chaval entonces en mi equipo, que bueno ya me hice todo este camino, estuve jugando casi una hora, yo creo, todos estos partidos. Realmente es lo más aburrido que se tiene que hacer, pero bueno, aquí estaría Rafa Márquez, que ya solamente me faltan comprar esos 15 jugadores de media más 90 de la Liga Santander. Así que acompáñenme a hacerlo en riguroso directo, como dicen los españoles, vamos a hacerlo de una vez. Jugadores de más 90, que puede ser de 91 o así, así que vamos a buscar unos cuantos de la Liga Santander, que es lo que necesitamos. Hay digamos de más media, bueno más bien no hay de menos media por lo que estoy viendo, así que a ver, de media 90 creo que solamente Courtois es lo más barato que hay, si no estoy mal. Y pues sí, realmente creo que sí lo más barato, así que vamos a comprar unos cuantos Courtois que valen bastantes millones. Por ahí Benzema quizá también estaría en este precio. Realmente voy a investigar un poco sobre esto, porque si no va a estar jodido, así que esperenme un poquito. Bueno, ya investigué y lo más barato que hay son estos Benzema y Lewandowski, así que eso es lo que voy a comprar. Sobre todo estos de acá, que son bastantes Benzemas. Y bueno, pues la verdad es que cuesta bastante de monedas, por lo que veo estos de media 90. Salen muy baratos estos intercambios, ya que ya no tenemos, digamos, pues mucho en tema de jugadores y todo esto, ya no se necesita comprar más cartas. Pero sí que estas de media base, pues son las que se necesitan para completar estos intercambios. Ocupamos 15, así que ya tenemos 8. Nos faltarían solamente 7 creo, si no estoy mal. Así que bueno, vamos a buscar a otros, en este caso yo creo que vamos a buscar ahora a Lewandowski, que es el otro que estaba por ahí disponible. Son, bueno, los que alcancen, literalmente son 7, creo que eran 7 los que necesitaba, espero no cagarla. Porque yo tenía otros héroes por ahí, que bueno, de hecho creo que sí estoy bien, pero bueno, vamos a darle, vamos a darle. Me quedo con 600 mil monedas, gente. Hace mucho tiempo que no estaba tan pobre, hace mucho, mucho tiempo que no estaba tan pobre en el FIFA, pero bueno, ahí está. 3 millones de monedas y creo que ahora sí lo tenemos, vamos por nuestro Rafa Márquez entonces al equipo. Que bueno, no se puede vender de todas maneras, pero bueno, es que el mercado es una mierda, gente. La verdad es que el mercado está muy jodido como para vender cartas ahora mismo, pero bueno. Creo que lo hice bien y capaz que me faltan algunas de... No, ahora sí estoy bien, coño, pensé que ya me había cagado, te lo juro. Bueno, tendría que meter a Memphis Depay y por allá a Garrett Bailey. La verdad es que no quiero hacerlo, realmente no quiero, carajo. ¿Cómo le hacemos, gente? Es que no quiero meter a esos dos. A Beckham sí, pero no quiero meter a Depay. Y tampoco quiero meter a Garrett Bailey, la verdad no se me da la gana. Déjenme ver cómo le hago, porque es que no los quiero meter. Bueno, gente, abrí un sobre de estos de 100 FIFA Points y me salió Fekir. Y ahora sí ya con esto tenemos para sacar a nuestro jugador. La verdad es que fue pura suerte, sinceramente. No me lo esperaba. Pero pues por lo menos lo pude solucionar. Así que vamos a darle. Vamos a darle, vamos a sacar a viaje heroico. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos por acá, donde está Rafa Márquez. Y pues ahora sí liquidar todo este desmadre, que realmente es lo que necesitábamos. Solamente faltaba un jugador de estos, que es Fekir. Y pues este Dembele que saqué de una plantilla por ahí que tenía. Y ahora sí tenemos lo que viene siendo el equipo completo. Que realmente ya son muy poquitas cartas. Y pues tristemente voy a tener que sacrificar a David Beckham. No quería realmente sacrificarlo a este wey. Pero pues así va a ser ahora. Ni modo, tengo que sacrificar a Beckham. Que es una carta que, pues no sé, tiene un tiempo ya bastante grande en el juego, por así decirlo. Y que no quería quitarlo. Pero bueno, tampoco sacrificé a Memphis Depay. Que la verdad es que Memphis Depay me debería más quitarlo que al mismo Beckham. Así que, pues bueno, salí de Rafa Márquez. Mucho texto estoy haciendo ya. Y pues ahí está. Carta de 110 de media con un refuerzo bastante malo, la verdad. Que de hecho no me va ni siquiera a combinar con las cartas que tengo. Así que voy a tener que gastar más monedas todavía. En mejorar la carta esta de Rafa Márquez con el tema del refuerzo. Pero bueno, ya tenemos aquí una plantilla llena de puros jugadores tutti-frutti. En plan, todos llenos de refuerzos distintos y todo distinto. Pero bueno, eso es lo que es el valor de este equipo. Y bueno, igual me van a faltar creo que fichas de entrenamiento para darle, digamos, todo esto a Rafa Márquez. Que si se dan cuenta, pues te digo, me faltan algunas fichas. Déjenme ver si puedo conseguir algunas. Y regreso, gente. Bueno, con estas ya lo conseguimos. Igual voy a sacar todo de una vez. Y tenemos 150. Y ahora sí, ya con esto podemos traspasarle esos rangos a Rafa Márquez. Ya me estaba asustando porque pensé que no le iba a poder traspasar. Pero mira, así los tengo. Y con esto, pues, todas las cartas que tenga en el equipo ya se van a quedar definitivamente. Porque no tengo ya para traspasarle más rangos a otras cartas. Así que bueno, se va a Bardiol. Que es una de las cartas más favoritas en mi equipo. Pero bueno, llega Rafita Márquez. Que es una de esas que yo tenía mucha ilusión de que llegaran. Y aquí lo tenemos, gente. Vamos, lo que ya había dicho. Pues aquí lo tenemos. Rafa Márquez que va a llegar al equipo. Lo pedido es deuda. O algo así se llama esa cosa. Que bueno, no sé cómo va el dicho ese. Pero bueno, vamos a subirle los rangos a este. Los rangos, los refuerzos a Rafa Márquez. Que son solamente uno porque ya no tengo más monedas. Y pues ahí lo voy a dejar. Porque no tengo para subirle más el refuerzo, de hecho. Y el problema es que me va a quedar en 131. Pero bueno, en cuanto tenga monedas. Pues ya lo llevaré a más media. Yo lo llevaré con otros tres puntos más en el refuerzo. Y quedará mucho mejor. Por el momento así queda la carta esta de Rafa Márquez. Que ya la habían visto en otro video. Que está bastante bueno. Está muy chetado este jugador. Y que bueno, pues más o menos así quedará el equipo. Estoy bastante pobre. Pero igual estoy muy contento con el equipo que armé. Obviamente quisiera cambiar ya a Federico Valverde muy pronto. Y luego por ahí también a Peter Check. Ya me, no sé, ya tengo ganas de también probar otras cartas. Pero bueno, necesito más fichas de traspaso de rangos. Y todo ese tipo de cosas. El juego se está muriendo. Si es que no nos dan más recursos. Este evento se está yendo a la porquería. Que son los Toti. Ya es un evento bastante monótono. Por así decirlo. Donde ya nos están poniendo lo mismo. Porque literalmente no hay nada nuevo. Y luego aparte pues. Los héroes y todo esto pues. Ya sabemos cómo va. Y no hay nada diferente. Luego sacaron este evento de los faroles. Donde bueno, solamente en la tienda tienes para sacar un jugador. Y ya está. No sacas otra cosa más interesante. Por ahí un jugador de 103 o algo así. Pero realmente es un poco basura. Todo lo que está sacando FIFA últimamente. El juego se está muriendo. Así que pues. Hay que tratar de rescatarlo de alguna manera. Con dinámicas. Con cosas nuevas. Porque es que si no esto se va a ir a la miércoles. Así que. Gente, esperen en los próximos días. Lo que se viene. Sigo buscando los Fools. Que les comentaba en anteriores videos. Napoli, Chelsea. No, no Chelsea no. Napoli, Manchester City, Arsenal. Sigo buscando también el del Bayern. Por ejemplo. El del Milan. Así que si alguien por ahí los tiene. O de alguna selección. Pues pueden, ya saben. Contactarme por ahí en Twitter. O en los comentarios. Y yo por ahí. Pues me pongo de acuerdo con ustedes. A ver qué onda gente. Así que. Pues nos vemos en un próximo video. Ya saben. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Y todo ese desmadre. Y nos vemos mañana en un nuevo video. Gente. Adiós. Su.